ya tenemos canal de difusión en whatsapp eso que quiere decir que ya no tenéis excusa para decirme que no llegan las notificaciones que no me entero cuando subes un vídeo que tengo que estar buscándote para saber si has puesto algo o no pues bien hace bastante tiempo que whatsapp esto ya lo estaba implementando y ahora lo ha puesto también para que yo lo pueda tener así que pues he abierto un canal de difusión en whatsapp para que pueda de alguna manera pues hablar directamente con vosotros sin tener que hacerlo a través de un vídeo o a través de esa pestañita que tenemos en comodidad ya hace unos días os lo dejé puesto por aquí también os lo subí en redes sociales para que lo supierais pero como de esta manera os enteráis pues muchísimos más pues he decidido hacer un vídeo para dárnoslo a conocer es muy sencillo quizá no sabéis cómo es así que yo os lo voy a enseñar vosotros y vosotras cogéis vuestro móvil y entráis en la aplicación de whatsapp si no la tenéis que lo dudo porque quien hoy en día no tiene la aplicación de whatsapp para hablar con sus amigos con sus familiares y ahora ya también para enterarnos de noticias y de cositas a través de los canales de difusión porque incluso periódicos informativos todos están creando estos canales para que sea más fluida la comunicación con vosotros porque como digo hoy en día todo el mundo tiene whatsapp así abrís vuestra aplicación de whatsapp y veréis que tenéis pues tres pestañitas está la de chat y al lado hay una que pone novedades normalmente hay con estas últimas actualizaciones de whatsapp pues veíamos los estados de nuestros contactos la gente que tenemos nosotros en la lista de contactos habituales y ahí podíamos ver pues simplemente eso ahora un poquito más abajo tenemos los canales de difusión pues bien hay dos opciones para poder hacer esto esta quizá es una de las más sencillas pero como el canal hace poco que se ha creado quizá os cuesta de encontrar aparte que distingue entre mayúsculas y minúsculas pues vosotros le dais a buscar canal os saldrá la opción de buscar le dais a la lupita y entonces ponéis vuestro lugar favorito yo lo he puesto con las letras mayúsculas de vuestro v en mayúscula lugar l en mayúscula y favorito la f en mayúscula con lógicamente sus separaciones es bastante fácil de encontrar pero como os digo como es tan nuevo quizá de esta manera no lo encontréis así que os doy otra opción que es que os dejaré el enlace en la cajita de descripción como hago muchas veces cuando subo según qué vídeos que os digo os voy a dejar el artículo entero para que lo veáis os voy a dejar el vídeo porque tiene copyright no lo puedo poner pues ya sabéis en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace sólo tenéis que ir ahí darle lógicamente le dais desde el móvil si me veis en tablet en el tablet no están ya os lo aclaro los canales de difusión todavía yo creo que esto lógicamente como es algo nuevo novedoso pues lo están implementando en los tablets si me veis desde un tablet no lo hagáis porque ya lo intentado yo y no sale no están todavía los canales aquí así que desde el móvil de momento es la única opción le dais al enlace os llevará allí os saldrá ver el canal le dais a ver y lógicamente le dais a seguir porque si no le dais a seguir pues cuando yo suba vídeo o cuando os diga algo a través del canal de difusión pues lógicamente no os va a llegar esta notificación y entonces pues también seguiréis perdiendo los vídeos y el contenido que hago esta es una buena manera pues de que como youtube muchísimas veces no notifica a los suscriptores porque además es que me lo decís en reiteradas ocasiones pues de esta manera whatsapp si os dirá vuestro lugar favorito acaba de subir un vídeo o acaba de poner algo o no sé muy bien cómo lo pondrá sinceramente pero el caso es que os avisará que he puesto algo en el canal de difusión así que espero que me ayudéis muchísimo porque ya sabéis que con todas estas cositas me ayudáis mucho al igual que cuando comentáis le dais me gusta o suscribís os hacéis miembros bueno todo lo que tenemos ahora en youtube pero esto también es una gran ayuda porque de esta manera también me puedo comunicar yo con vosotros por ejemplo este fin de semana que no he podido subir vídeo pues yo por ahí os pongo este fin de semana lo lamento pero no voy a poder estar con vosotros entonces vosotros ya sabéis que raquel este fin de semana no sube vídeo por ejemplo o hay una noticia que por lo que sea nos puedo dar a través del canal y os lo doy a través de este canal de difusión el canal me refiero a youtube entonces bueno espero que me ayudéis que me sigáis en el canal y que por aquí pues tengamos un contacto os aviso de que vosotros no podéis hablar vale es un canal simplemente para que yo me comunique de alguna manera con vosotros vosotros lo único que podéis hacer es reaccionar con los emojis estos que pusieron que la verdad es que viene muy bien cuando alguien te dice algo y no puedes o no le quieres responder diciéndole algo escribiendo mandando un audio simplemente es una reacción y entonces vosotros podéis reaccionar a lo que yo os ponga os lo digo porque he visto en otros canales como la gente pues se quejaba de que no podía hablar pues ya os digo que esto no puede ser así que ya sabéis que si queréis comentarme algo tenéis mi cuenta de instagram que la tenéis también etiquetada en el canal y por aquí pues me podéis mandar mensajes privados directamente a mí y yo pues os respondo absolutamente a todos que quien lo ha hecho sabe que es así así que espero vuestra ayuda espero que me sigáis en el canal y que por aquí tengamos un contacto más directo nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.